Es que Dios, consciente de esa necesidad, ha prometido ser un escudo protector para todos aquellos que bien confían. Él dijo que quien está bajo sus alas, su cuidado, su amparo, puede estar tranquilo y seguro. Dios y su destacamento de ángeles invisibles son más efectivos que los personajes del cielo. La protección de Dios es contra lo visible e invisible, los enemigos externos e internos, que son los más peligrosos porque son los que batallan dentro de tu alma para ayudarte a la autodestrucción. Pero tranquilo, Dios te dice, no tengas. Meditación escrita por Enrique Azuaga, Paraguay. Paraguay.